Este año Atala Sarmiento causó revuelo al dejar la empresa que la vio nacer TV Azteca. Su salida fue muy polémica debido a que, antes de dejar a la televisora, se dijo que la vieron en los pasillos de la competencia. Atala Sarmiento negó haber tenido alguna relación con Televisa mientras seguía enventaneando, sin embargo, la periodista Cintia Urias afirmó que ella vio a Sarmiento en las instalaciones de San Ángel. Atala Sarmiento sostuvo no tener nada que ver con Televisa, por lo que redes sociales tacharon a Cintia Urias de mentirosa, pero otros más le dieron el beneficio de la duda. Tras las contradicciones de ambas mujeres, se creyó que nació una enemistad, pero ahora que Atala Sarmiento siempre sí se unió a Televisa, los problemas quedaron atrás, al menos en público. Lo anterior, debido a que en una posada de la televisora, Atala Sarmiento y Cintia Urias se encontraron y hasta la foto del recuerdo se tomaron. Mira aquí la fotografía calificada por los internautas como la más hipócrita de la posada de Televisa. Asimismo, parece que las periodistas habían olvidado sus diferencias antes, pues Alex Caffi dio a conocer en Diario Basta que ya se habían encontrado en los pasillos de Televisa y que ambas mujeres se saludaron. Si es que Cintia Urias dijo la verdad en su momento, no tiene por qué agachar la cabeza, pero quizá ambas estrellas del espectáculo olvidaron los dimes y diretes, pues ya son del mismo equipo. ¿Quién crees que mintió? Fuentes, El Debate y YouTube, Alejandro Zúñiga anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.